Hoy tengo el presentimiento de que va a salir un personaje chulo para pintar Madre mía, es feísima Menos mal que tenía la esperanza de que saliera un personaje chulo porque si no, no sé qué hubiera salido Anastasia lógicamente no es de mis personajes favoritos de Disney, se portaba muy mal con Cenicienta Y bueno, pues la he pintado con acuarelas, decidme qué os parece el resultado y vuestros likes me ayudan un montón